Transmite LRJ 518, canal 4, del Arzobispado de San Juan de Cuyo, San Juan, Argentina. La Justa, política, economía, actualidad, entrevistas, invitados. La Justa, con Paulo Orlando y Jorge Yañez. La Justa. ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Muy buenas noches, sean todos bienvenidos. Señores, estamos otro miércoles más, miércoles 15 de mayo de 2024. Estamos aquí en vivo en la pantalla de Canal 4. Sean todos bienvenidos. Mañana muy fría en la provincia de San Juan. Tenemos varios temas para hablar en esta jornada. Digo en la mañana porque estoy acostumbrado a estar en la radio muy tempranito. Todos los días en la 91.9 en FM del Sol. En esta noche muy fría también aquí en la provincia. Y una alerta amarilla para todo el país. Tendremos una jornada de mucho, mucho frío. Tenemos muchos temas para esta jornada. Jorge Yañez, ¿cómo te va? Hola, ¿qué tal? Buenas noches, buenas noches para todos. La verdad, una jornada importante de nación y de provincia. Con una grata noticia que la tenemos presente, por supuesto hay que decirlo. Se arreglaron las paritarias. Por fin. De eso vamos a hablar enseguida. Exactamente. Vamos a estar con la ministra Silvia Fuentes, que ha tenido la amabilidad de visitarnos. ¿Cómo le va, ministra? Un gusto. Igualmente, un gusto para mí estar acá. Gracias. Marcela Tello, ¿cómo le va? Buen día. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. ¿Cómo le va? ¿Cómo le va? Bien, un gusto tenerla acá con nosotros. Deme los números y vamos ya a la entrevista, por favor. Aportes y consultas a través de WhatsApp. Al 264-444-8744. Muy bien, muy bien. Muchas gracias, Marcela. Ministra, un gusto. Gracias por estar acá. Bueno, hubo paritaria, hubo humo blanco. Finalmente, lograron un poquito más de lo que pretendían los gremios. Más allá del 10% de aumento, que es poco, lograron un poquito más al lomenclador. Cuéntenos de qué se trata. Bueno, sí, venimos en conversaciones con los gremios desde febrero. Siempre con diálogo, siempre con mucho respeto, intentando siempre llegar a un acuerdo. Nosotros propusimos, antes de esta jornada de ayer, un 10% al básico, un bono de 20.000 pesos. Y 10 puntos al nomenclador docente. Bueno, eso no fue del agrado de los gremios. Cuando nos encontramos en el día de ayer, ellos nos hicieron otras propuestas que el ministro de Hacienda evaluó. Y creyó que teníamos que empezar a hacer números. Estuvimos bastantes horas ayer trabajando en eso para poder llegar a un acuerdo. Al final, se acordó que para el mes de mayo tuviéramos un 10% al valor índice. Que es importante para los docentes ese aumento al valor índice. ¿Qué significa, disculpe, ministra, el valor índice? Significa que ese sueldo base que tiene el docente, eso ya va ahí y eso no se saca más. O sea, ese 10% queda ya en el sueldo. Eso va al básico. Exactamente. Ya tenemos un acumulado del 30% o del 40% en lo que va a la gestión. En lo que va a la gestión, un poquito más también, creo. 42%, porque en un momento fue el 12%. Exactamente. Tenemos un 42% al básico. Exactamente. Ahora explíqueme, ¿qué es agregar puntos al nomenclador? ¿Qué es esto para quienes no estamos en la docencia? Exactamente. Bueno, hay un decreto acuerdo paritario que es el 1890 que es el nomenclador docente. Que cada cargo tiene un puntaje. Por ejemplo, el cargo docente tenía un puntaje de 410 puntos y ahora se va a ir a 430 puntos. Ese puntaje se multiplica por una fórmula que hay y se da el monto que va a cobrar el docente por ese sueldo. Ya sea en distintas situaciones, horas cátedras, horas de nivel superior. Bueno, tiene diferentes puntajes, digamos eso. Esos puntajes se valorizan en pesos. Se valorizan en pesos, por supuesto. Bueno, ese decreto acuerdo paritario nosotros lo estamos revisando. ¿Por qué? Porque en el año 2022 se hizo una revisión, pero hubieron cosas que no se contemplaron. Y esto de que va surgiendo esta jornada completa, jornada extendida, la hora más, algún cargo de nivel, más que nada de los CEMS que no se tuvieron en cuenta en ese decreto paritario. Bueno, ¿qué hemos hecho nosotros? Aparte de esto, aparte que es muy importante que es lo salarial, estamos viendo lo pedagógico, que tiene que ver con este nomenclador. Así que afuera de estas reuniones paritarias también nos estamos reuniendo con los gremios. Los hemos hecho parte para que ellos vengan y pongan también sus ideas y sus inquietudes porque sus afiliados les dicen, mire, hoy me pasa esto, quizás yo con dos cargos docentes gano más que un cargo jerárquico de una directora. Entonces el docente no quiere asumir un cargo jerárquico. ¿Por qué? Porque gana menos. Entonces todo eso se tiene que ordenar y ya hemos empezado a trabajar en ese decreto y ya hemos terminado el nivel inicial. Ahora tenemos que pasar al nivel primario para seguir evaluando caso por caso. docentes de especialidades, todo tiene que quedar contemplado ahí porque va a repercutir directamente en el sueldo docente. Bueno, ¿qué se ha logrado? Después de mucho tiempo, 20 puntos al básico. Es muy importante a ese nivel. ¿Por qué? Porque eso va a ayudar que el sueldo docente va a subir un poquito más pero va a repercutir en los demás ítems que tiene. Que sería radio, artículo, etcétera, etcétera. O sea que cuando lo miramos en grande es un buen porcentaje y es un buen arreglo. Se va a ver reflejado en aquellos que ya tengan varios años de antigüedad. También, pero hay otros ítem también que va. No perjudica, pero no beneficia a quienes tienen pocos años y están en el microcentro San Juanino. Exactamente. Por eso es importante rever ese decreto acuerdo paritario. Para que beneficie a todos por igual. Inclusive para que el docente que haga una carrera docente y quiera asumir un cargo directivo, o supervisivo, o lo que sea, tenga el sueldo que se merece tener. Entonces creo que hemos ido sumando a lo largo de estos meses, que creo que fue una gran garantía de este gobierno decirle a los docentes que nos vamos a sentar todos los meses. Por ejemplo, ya se adelantó en esta mesa paritaria de ayer que en el mes de junio va a haber un 10% de aumento y un bono de 30 mil pesos. Inclusive en el mes de mayo también. Entonces eso... O sea, ya se están anticipando los valores de mayo y junio. Sí, totalmente. Ya lo hemos dejado previsto, si bien... Pero va a haber reunión paritaria igual. Vamos a ver qué nos dicen los gremios. Quizás aceptan esa propuesta también las bases y continuamos y nos encontramos en julio. ¿Y usted ve buena voluntad en cada una de las reuniones que tenía? Yo creo que sí. Yo creo que sí. Nos une la... Creo que el trabajar todos juntos por la educación, a los tres gremios y a nosotros. Yo creo que tenemos que empezar a tener un diálogo maduro y a darnos cuenta que un paro no beneficia para nada a nuestros alumnos, a nuestros estudiantes. Nosotros tenemos que garantizar los 190 días de clase. Nación nos ha pedido eso y lo estamos tratando de lograr. Y aparte de eso, nosotros estamos trabajando muy fuertemente para cambiar la calidad educativa. Ahí hablemos un minuto de los paros. Hubieron dos paros, uno provincial y uno nacional. El paro provincial va a descuento. Sí, ya está. Lo van a haber impactado en este mes. Va a descuento. Va a descuento. No para todos es el mismo valor. Exactamente. Depende. Si tiene horas cátedras o tiene un cargo, no es el mismo valor. Eso no se negoció. No se negoció. Pero lo primero lo pidieron. Lo pidieron, pero no. No, no, no. Exactamente. ¿Por qué fue tan inflexible? No, no, porque no me parece... Los niños tienen que estar en las clases, los docentes también. Y nosotros tenemos muchos medios y muchos mecanismos para trabajar. Siempre hemos mostrado la flexibilidad y el diálogo. Y el acuerdo. Y a lo mejor hemos hecho una propuesta y ellos nos han hecho otra. Nosotros nos hemos sentado y decimos, bueno, a ver, la veamos. ¿Cómo puede ser para que sea negocio para las dos partes? Repasemos entonces. Paro provincial decretado por UDA, UDA, de AMET, va a descuento. Ya está procesado en planilla. Procesado. El paro nacional del lunes, creo que fue, no se va a descontar. No, porque en realidad hemos tenido... ¿Por qué es el corroso en lo administrativo? Sí, en lo administrativo. ¿Por qué? Porque el paro de la UDA nos complicó un poquito también. De todas formas, el primer paro no fue muy contundente que digamos. No, tampoco. No, no fue muy contundente. Ahora, se habla mucho de paritaria, del sueldo docente, los distintos sistemas. Yo se lo preguntaba fuera de cámara y usted decía que es muy complicado. Es muy complicado de entender y muy complicado de explicar. Pero, ¿en algún momento en la paritaria se habla de educación? Sí, sí, hablamos mucho. Inclusive ellos nos preguntan... Digo, los resultados que tiene la República Argentina son pésimos, año tras año. Exactamente. Inclusive ellos nos manifiestan que quieren ser parte de las decisiones que tomamos. Nosotros ahora, justamente, ayer les hemos contado, tenemos dos cosas importantes. Una es un programa de transformar la secundaria, la escuela secundaria, que lo estamos haciendo con el Banco San Juan. Hemos comenzado por 20 escuelas, el gobernador nos ha pedido más escuelas. Así que, a lo mejor en un mes más, seguimos con las escuelas más. Transformar la secundaria es un programa que vamos a llevar a cabo en estas escuelas, que tienen que ver mucho con la actualización de los contenidos. Tienen que participar de este programa los directivos y siete docentes que elija la escuela. Se van a capacitar en matemáticas. Siete por cada... Por cada escuela. Siete por cada escuela. Para hacer una gran comisión evaluadora que va a aportar ideas para cambiar la currícula. Nosotros lo que vamos a hacer específicamente... El contenido lo tenemos que ver nosotros, a nivel Ministerio de Educación, el año que viene. Que también va a tener que ver con ese transformar... O sea, vamos a dejar de... Digo, yo que he pasado por la secundaria. Se va a dejar de estudiar cosas que al niño hoy ya no le importan. Tonteras que en mis tiempos ya eran obsoletas. Sí, vamos a actualizar contenidos de matemática, de lengua, en los dos ciclos, orientado y en el básico. Vamos a trabajar también en alfabetización digital, algo que también necesitamos que nuestros jóvenes se preparen para el futuro. Y vamos a trabajar en comunidades de aprendizaje. Se van a tener que actualizar los docentes en trabajar con la inteligencia artificial. Por eso empezamos con ellos. Exactamente. Inclusive al terminar estas jornadas que va a llevar más de este año y el año siguiente. Porque se sigue con una formación en el lugar con especialistas. ¿Hay algún antecedente en otras provincias que lo haya hecho? Sí, la Fundación del Banco de San Juan lo están haciendo en otras provincias también. Y les ha ido muy bien, muy buen resultado. ¿Por qué Fundación Banco de San Juan? Porque la Fundación nos ayuda económicamente con los especialistas para poder... Sí, a mí me gusta. Porque el Banco de San Juan es el peor banco, la peor atención que tiene la provincia de San Juan. No gastan una moneda en un cajero para que... Afortunadamente ahora se puede sacar dinero en los mercados con esto, pero Banco de San Juan es pésimo en la atención. Bueno, la Fundación trabaja muy bonito, la verdad que la capacitación que nos van a llevar es muy buena. Y el acompañamiento. Nosotros vamos a medir este trabajo que estamos haciendo para que esto no quede en simple actualización docente. Vamos a medir, vamos a trabajar, vamos a armar comunidades de trabajo. Pero lo más importante es que vamos a capacitar a los docentes en trabajar en proyectos. ¿Qué significa esto? En conforme a la base de la tecnología. En base de la tecnología, pero el proyecto nos permite que también sea de incentivo del alumno y poder a través de ese proyecto incorporar las diferentes áreas de la currícula. Entonces, ayuda al niño que habla de una manera integral y que él realmente sea el protagonista de su propio proyecto. Y cambiarle el contenido a la secundaria. Tengo mensajes de los televidentes. Mensajes del 264-444-8744. Buenas noches Paolo, felicitaciones por el programa. La pregunta es para la ministra. ¿Se va a descontar los días de paro? Porque muchos docentes trabajamos y a veces nos vienen el descuento. Soy Graciela de Rawson. Buenas noches La Justa. ¿Pueden preguntarle a la ministra cuál será el sueldo base de un docente que recién inicia? Gracias. Buenas noches para todos. Como docente debemos resaltar el buen trato y predisposición para el diálogo por parte del gobierno y de la ministra en particular. Soy Andrea de Capital. Bueno, la primera está contestada. Si se descuenta el primer paro, el provincial, no el nacional. Sí. No quisiera equivocarme, pero si no me equivoco quedaban 382 mil pesos el sueldo básico. Básico e intencional. Con cero actividad. Sí, no me quisiera equivocar, pero es así. Y para Graciela, bueno, esperemos que no tengamos ningún inconveniente y si tiene un inconveniente inmediatamente estaremos solucionándolo. Pero espero que no tengamos ningún inconveniente. En muchas provincias se ha hablado mucho de la deserción escolar. En algunos lugares van a buscar a los chicos que no van a clase, que faltan, que por ahí el padre no está o que están solos. ¿Qué metodologías se utilizan en la provincia de San Juan? Nosotros comenzamos a principios de año con un curso de actualización también para los directivos, los supervisores y para los docentes, más que nada. ¿Qué tenemos que ver eso? En crear climas de bienestar, que le llamamos nosotros. Y que tiene que ver con toda la escuela, ¿no? Y nosotros una de las cuestiones que se planteaban era esto. Si un niño falta tres días de una semana, cuatro días de la otra semana, ¿qué pasa? Tenemos los teléfonos, tenemos la forma de comunicarnos. Ahí hay que activar los gabinetes. Empezamos a activar todo. Desde el protocolo, desde el directivo para abajo, tenemos que ocuparnos. No se puede ir nadie, ningún niño del sistema. Tenemos que ver qué pasa. Si hay migración, bueno, un niño, no, no, se fue a otra escuela, bueno, ya tiene la responsabilidad la otra escuela de seguir esa trayectoria. Nosotros estamos trabajando mucho con las trayectorias escolares. Inclusive, a principio de año se puso un dispositivo en el Conectar Lab, que es un lugar muy bonito, que los invito a que lo conozcan, que está por la calle Las Eras, antes de llegar a, creo que es Cortines, la calle del cementerio. Sí, en la esquina del cementerio. Exactamente. Es un lugar muy, muy bien equipado para que los chicos conozcan. Inclusive pueden visitarlo las personas que no vayan a través de una escuela. Y ahí los docentes que están en esos distintos cursos que tienen y que en el año funcionan, en el verano los pusimos a trabajar específicamente en algo que nos parecía importante. Apoyar las materias de los chicos que se habían llevado materias en el verano. Matemática, lengua, física, química. Estuvieron trabajando. Más del 80% de los chicos, que fueron casi 400, aprobaron las materias. Es decir, lo que se utiliza en los papás, mandar a una profesora privada, el Estado le da esa posibilidad. Exactamente. Y también vamos a trabajar a través de un programa de alfabetización que pronto les vamos a contar, que desde ayer hemos comenzado a censar de manera, a través de una muestra, vamos a censar 2.000 niños de nuestra provincia de tercer grado, sexto grado y primer año del secundario en fluidez lectora, para saber cómo leen, cómo están y a partir de ahí comenzar nuestro programa de alfabetización provincial. Una prueba PISA provincial, una evaluación provincial. Ministro, ¿cómo estamos en materia de infraestructura y en materia de insumos? Tengo entendido, información que manejo es que el año pasado se han actualizado los sistemas administrativos y ahora los títulos se van a digitalizar y se va a modernizar el tema. Bueno, pero para que las partes administrativas de cada establecimiento necesitan herramientas, necesitan computadora y necesitan impresora y necesitan internet, que muchas veces no lo tienen. Bueno, en eso les quiero contar, nosotros estamos visitando los departamentos, comencé por Valle Fértil, he estado por Calingasta, en este momento la Secretaría de Educación está en Hacha, la Iglesia, hemos estado por 25 de mayo, Sarmiento, Angaco, visitando las escuelas. Mientras yo conversaba con los directivos, yo les digo sorpresivamente, pero no para nada malo, sorpresivamente porque a mí no me gusta que nadie me espere. Yo entro, ¿cómo está? ¿Entro al grado? ¿Cómo está el grado? ¿Cómo está el baño? O sea, para ver de primera mano. Punto débil de todos los colegios, baño y agua. Baño y agua es un tema, pero bueno, tenemos escuelas de muchos años que nunca se les ha hecho mantenimiento. Nosotros teníamos más de 100 escuelas que no podíamos comenzar las clases. Y eso fue un gran problema para nosotros. Bueno, en elecciones tuvieron que suspender lugares de votación porque no estaban en condiciones de los establecimientos. Bueno, Infraestructura ha puesto casi en casi todas, no todas, en casi todas porque hay escuelas que están bien, una empresa constructora que está permanentemente ahí esperando que el directivo llame. Mire, tengo un problema con el agua. Los directivos deben llamar. Los directivos, sí, 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 inmediatamente, para cortar un poco el proceso. Si fue algo que nos planteamos en el primer momento en la gestión fue, empecemos a cortar esta burocracia. Le llamamos a uno, ese otro, ese al otro, y ese al otro, y ese al otro. El directivo tenía que mandar una nota al ministerio, que el ministerio a otros menores, que al final se pasaba el invierno. Exactamente. ¿Qué es lo que estamos haciendo en estas visitas que hacemos los departamentos? ¿Pero lo hace usted personalmente? Sí, lo hago yo, lo hago yo. Es más, les cuento, me ponen visita histórica, porque nunca nadie ha visitado, ningún ministro ha visitado las escuelas. ¿Ningún ministro anterior ha visitado una escuela? Habrán ido a los actos, demás, porque yo me ponen visita histórica. Las escuelas, Valle Fértil, he visitado casi todo, pasado dos o tres tranqueras al medio del campo, ahí hemos llegado a esa escuela. ¿Qué necesitan? ¿Necesitamos esto, esto? A la semana siguiente le hemos llevado lo que necesitaba. Hemos tratado de llegar lo más rápidamente posible. Tengo más mensajes de los televidentes. Buenas noches, mensaje para la ministra. Ministra, ¿cuándo van a actualizar marcos de referencia de la escuela de capacitación laboral? Faltan equipamientos para los talleres y formación continua a docentes de las escuelas de capacitación laboral. Necesitamos que tengan importancia en nuestra sociedad, ya que forman en oficio importante para los alumnos que tengan emprendimientos. Ministra, averigua en la escuela Hipólito Yurigoyen. Turno tarde, el portero Pepe limpia solo la escuela, mientras las dos compañeras de la primaria están tomando mate. Disculpe y gracias. Lo mandaron al frente. Lo mandaron al frente a la DOC. Muchísimas gracias. Pero ¿sabe qué? Esto es algo muy bueno que está pasando. Vienen a nuestra oficina y nos dicen, miren, tal persona no va a trabajar, tal persona tiene... Y nos vienen muy bien. Porque inmediatamente salimos a través de los supervisores, a través de los directores de área. Inmediatamente nos vamos a la escuela a ver qué está pasando. ¿No está faltando gente en los sistemas administrativos de los colegios? Sí, bueno, siempre va a faltar. Pero ¿qué es lo que quería decirles con esto? Todo lo que tiene que ver con internet, en estos viajes que hacemos, mientras yo converso con el directivo, con el secretario, con el que me recibe, inmediatamente el director del sistema del Ministerio de Educación deja operativo todos los sistemas. ¿Para qué? Para que empecemos a agilizar. Y hemos agilizado mucho, mucho de los trámites que se tienen en el Ministerio de Educación. Bueno, eso es muy importante. Uno más, uno más, y me voy quedando sin tiempo. Un mensaje más. El tema computador. Para Jorge, un mensaje más. A ver. Buenas noches. Lo que debería hacer también la gente del Ministerio es controlar la cantidad de carpetas médicas por parte de docentes, que después los papás vemos que suben fotos que están de viaje. Sí, bueno, es parte de la Junta de Reconocimiento Médico, sabemos. Es verdad, el Facebook y las demás aplicaciones a veces pasan esas cosas, pero inmediatamente estamos actuando. Cuando nos dicen, llamamos directamente a la Junta de Reconocimiento Médico. Había una versión que faltaban computadoras, de las muchas que se enviaron en otra época, que no llegaron a San Juan, o que no se sabe dónde están, o qué pasó. Sí, más de 14.000 es el número que nos han pasado. 14.000. Sí, pero bueno, nación. ¿Cómo se perdieron 14.000 computadoras? Nunca llegaron, se perdieron. Exactamente, de diciembre la estamos reclamando, no han llegado. Vamos de nuevo, se han perdido en San Juan 14.000 computadoras. No, nunca llegaron. No llegaron nunca a San Juan. No, no, no. Una plata importante. La hemos reclamado, la hemos reclamado y estamos esperando. Un mensaje más, ha despertado mucha expectativa su presencia aquí en la pantalla de Canal 4, estamos en vivo. Buenas noches, excelente el programa. La Ministra de Educación, ¿por qué no se respete el estatuto docente con respecto al concurso de ascenso? Han pasado seis años, hay docentes que han aprobado el concurso esperando que puedan elegir los cargos vacantes que hay. Queremos una solución urgente porque es nuestro derecho adquirido de rendir y aprobar. Sí, sí, tienen mucha razón y estamos trabajando para ver si podemos agilizar ese proceso que muchas veces tienen trabas para poderse continuar porque muchas veces hay docentes que impugnan los actos y situaciones que, bueno, quedan en manos de la justicia hasta que se puedan volver a seguir. Pero sí queremos retomar este año con la Secretaría de Educación esos... Señorita, el niño suícer me está diciendo que tengo que cortar. Qué lástima. Qué lástima. Porque me queda una última materia. Me queda una pregunta. Tengo una buena y una mala. A ver. La buena que yo tengo, me han contado desde el correo de las nietas de las brujas que fundaron Lucho Román, que vuelve el desfile. Sí, claro que sí. La mala es, no vaya a ser ir a los chicos a las 8 de la mañana y el desfile empiece a las 12. No, 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 no. No, se lo digo también a los docentes. Voy a desfilar con ellos. La verdad que no. No, la verdad que no. Vamos a citar a los chicos 11 y media de la mañana para que a las 12 en punto comience el desfile. Vamos de nuevo. Hay desfiles, vuelve el desfile después de la pandemia. ¿En Capital? En Capital, la calle Alén y Central. Vamos a citar a los pequeños y a las 12 en punto empieza el desfile. Vuelve el desfile cívico-militar. 25 de mayo, después del Tedeo, será el desfile cívico-militar con presencia de los alumnos que se le han citado a las 11 de la mañana. 11 y media. 11 y media para empezar a las 12. Puntuales, acá puntuales. La historia cuenta y lo hemos vivido que citaban a los chicos a las 8 de la mañana y se descomponían de frío. Pero los que me conocen de Santa Lucía saben que soy puntual y que no me gusta que... Bien. No es un acto que yo... Esto es un anticipo. Es un anticipo, es un acto que yo no lo hago sola. No, 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 lo hace el gobierno. Exactamente, pero es algo que siempre nos pide el gobernador, que no hagamos esperar a los chicos. Así que estoy segura que... La última, en su puntuación como docente, ¿cómo está la educación? Ay, qué pregunta. Yo, como docente, tengo mucha esperanza que vamos a empezar a caminar. Hay muchos docentes que nos están acompañando. Yo voy a ser buena, voy a poner un 8. Acuérdense que las maestras jardineras no ponemos nota. Está bien. Así que voy a poner un 8. Yo creo que está muy bien. Bueno. Último mensaje, Marcela. Hola a los padres del Colegio Marco Zapata y Niños Jesús de Villacrauce. Pedimos, rogamos a los docentes que en horas de clase no estén con el celular, los docentes estos. Pasa que todos los días se la ceño a la Ministra de Educación que ponga límites con los teléfonos en horario de clases, por favor. Sí, bueno, un pedido a toda la docencia que nos ayuden con ese tema. Sabemos que es delicado y, bueno, hay que tratar de ser responsable en el trabajo que tenemos. Bien. Ministra, un gusto. Muchas gracias. Muy amable para con Canal 4, para con FM del Sol. Gracias por estar acá, muy amable. A ustedes. Ha traído buenas noticias. Bueno, muchas gracias. Muchas gracias. Todos los ministros tienen buenas noticias. Es cuestión de darlas a conocer, nada más. Bueno, sí. Muy amable. Cuenten conmigo. Muchas gracias. Pausa, ya venimos. Tenemos dos invitados que han venido tempranito. Ya venimos en el próximo bloque. El Intendente de Rivadavia, Sergio Miodoski, que ya está con nosotros. La Justa. Política, economía, actualidad, empresas, invitados. La Justa. Con Paolo Orlando y Jorge Yañez. La Justa. Asociación de Magisterio de Enseñanza Técnica, AMED, informa. Mejoramos nuestro servicio de coseguro para nuestros afiliados. La autorización de prestación médica podrá realizarse en línea. Le recordamos que se mantiene en vigencia el convenio con el Colegio Farmacéutico y Asociación Propietarios de Farmacias. El renovado coseguro tiene cobertura en prácticas de alta complejidad, internaciones, prácticas ambulatorias de alta complejidad, prestadores institucionales con mayor cantidad de clínicas y sanatorios adheridos. El coseguro es sin carencia para el titular y su grupo familiar. Para informes y afiliaciones, en sede AMED, Avenida Alén, 368 Sur, teléfono 421-7673. Del 21 al 23 de mayo llega la décima edición de la Expo San Juan Minera, el evento más federal de la minería argentina. Delegaciones de todo el mundo y los máximos líderes de la industria minera juntos para impulsar el crecimiento en San Juan. Conoce más en exposanjuan.com.ar. La minería que mueve al mundo está en nuestra tierra. Organiza Panorama Minero. Invita San Juan Gobierno. City, calzado urbano. Las marcas tendencia. Feel good, casual, no end. Seguinos en Instagram. Urban City, guión bajo San Juan. City, calzado urbano. Showroom, calle, Santa Fe, T63. Capital. Escuela Técnica de Capacitación Laboral de Anabel Balmaceda. Turno tarde y noche. Le ofrece cursos en textil e indumentaria, gastronomía, artes industriales, gestión administrativa, operador de computadoras, electricidad domiciliaria e industrial, entre otros. Avenida España y Boulevard San Miento, Parroquia de Villa Krause. Teléfono 424-1505. Te presentamos los estrenos de la semana en Play Cinema. Monkey Man, Tarot de la Muerte, Amigos Imaginarios, Encartelera, Desafiantes, El Planeta de los Simios, Nuevo Reino, Carfil, Fuera de Casa, La Primera Profecía, Kung Fu Manda 4, Play Cinema, Empatio Alvear Shopping. Como en aquellos tiempos, cuando era chango, quiero bolser. Y sentir en el aire aromas de albahaca para el carnaval. Y que vengas es Apucay Noval. Abre la puerta y entra a mi hogar Amigos míos, que hay un lugar Deja momento de caminar Canal 4 La Justa Política, economía, actualidad, entrevistas, invitados La Justa Con Paolo Orlando y Jorge Yañez La Justa Muy bien, muchas gracias señores 22, 46 minutos Estamos en vivo aquí en la pantalla de Canal 4 Antes de ir con el próximo invitado Más mensajes que quedaron del invitado anterior Marcela A ver si se animan a preguntarle a la Ministra Sobre todo los autoconvocados Que el año pasado los autoconvocados No trabajaron porque estuvieron de paro Este año tampoco trabajan Porque están en el Estado ¿Ellos también definen las paritarias? Por lo visto no se animaron a preguntarle Así son de caraduras Por una pauta Venden a sus madres Bueno, si me llama caradura Por estar en vivo Son las 22, 47 minutos Si se escuchó Se lo preguntamos a la Ministra Le preguntamos sobre los descuentos Le preguntamos sobre los autoconvocados Si aún así nos llama caradura 22, 47 minutos Estamos en vivo Y si nos hemos animado a preguntarle Lo que usted no se anima Caradura que manda un mensaje Es a dar su nombre Yo sí Le animo a dar la cara y el nombre Sergio Leodos, Intendente ¿Cómo le va? ¿Cómo anda usted? Muy buenas noches, Pablo Jorge ¿Qué tal? Gracias a ustedes Estamos en vivo aquí en la pantalla de Canal 4 Bueno, muchas obras en el departamento Y un plan de reforestación poda Y un censo de árboles secos ¿Cómo es el tema? Sí, estamos haciendo lo que es De especies luminarias Formación de especies Y además un censo Porque hay muchos árboles Que hay que erradicarlos Que están secos Que generan un peligro Para la población Para los autos Para la gente Que generan problemas Entonces nos hemos dado la tarea De hacer un censo Para ir viendo de qué manera Ir trabajando Ir sacando Y colocando especies nuevas Sacando Y ir reforestando Por supuesto ¿Hay mucho? ¿Hay mucho para hacer? Sí, mucho para hacer Ahora el tema es Yo veo que los intendentes Ponen árboles Pero después no los riegan Y ahí se pierden Bueno, hay una crisis hídrica En la provincia Que es compleja Nosotros, por ejemplo Tenemos toda la zona De Ignacio de la Rosa Que ahí se nota puntualmente La sequía que hay Desde Ignacio de la Rosa Y Comercio Hasta el Jardín de los Poetas Va a haber el bulevar De la bebida Está seco eso El Jardín de los Poetas El mal llamado Jardín de los Poetas El Parque Sarmiento ¿Está a cargo del municipio? No Eso está a cargo La tirolesa Y la hostelería Que se la dejeron a un privado Pero para que esté cerrado Está a cargo El Ministerio de Turismo Cultura y Deporte Nosotros Nosotros hemos tenido Algunas conversaciones Con el Ministro Guido Romero Para, bueno Trabajar en conjunto Tenemos algunos proyectos En conjunto Para Justamente Para mejorar Toda esa zona Que le hace falta una mejora Recientemente el remate De automóviles Hicimos un remate Habían 23 móviles De la comunal De los cuales Estaban funcionando 5 Eso Sacamos A remate Los demás vehículos Para con el producido Poder Comprar Adquirir vehículos nuevos Y volcarlos A la Policía Comunal Hicimos un remate ¿Sinve eso De la Policía Comunal O se lo van a replantear? Bueno Nosotros La verdad que Eso fue un convenio Que se hizo allá Por el año 2012 Cuando El exgobernador Gioja Donde se le dio un móvil Cada 5500 habitantes Un móvil Cada 5500 habitantes Era un móvil En el caso de Rivadet Tocaron 15 Luego se compraron 8 más Habían 23 Pero hoy El municipio No tiene otro tipo De necesidades En materia Autónoma Sí, por supuesto Por supuesto que sí Nosotros estamos viendo De qué manera Poder adquirir A través de un leasing Camiones Compactadores También Necesitamos La Policía Comunal Volviendo al tema El municipio Pone el chofer Pone el combustible Y el mantenimiento Del vehículo Y la seguridad Le corresponde a la provincia Nosotros queremos Aportar un granito De arena Y colaborar Desde la Policía Comunal Pero en realidad Este es un tema Que le corresponde A la Secretaría de Seguridad Recientemente vi que firmó Un convenio con Salud Pública Recientemente lo vi Con el doctor Walpa Que es el director De la Cuarta Zona De Salud Pública Sí, hoy hemos estado Trabajando A través de una charla Informativa De todo lo que es Celiaquía Y para que la gente Tome conciencia De esto Y estamos trabajando Permanentemente Tomar conciencia O el municipio También va a hacer aporte Como están haciendo Caucete Y otros Que van a entregar Una caja De celiaquía Bueno, eso viene Del Ministerio De Familia Y Desarrollo Humano Sí, con un aporte Importante Con un aporte importante Lo distribuye A través de los municipios Sí Pero nosotros Hacemos los esfuerzos Necesarios También para colaborar Y para aportar Porque entregamos mercadería Se hace todo Lo que se necesita Trabajamos mucho Con los merenderos Lamentablemente Digo lamentablemente Porque me gustaría Que donde hay un merendero Es porque hay una necesidad Porque la gente Necesita acudir Al merendero Para comer Para tener Su taza De leche Para los niños Digo Sería bueno Que cada vez Hayan menos merenderos Y en materia De recupero económico ¿Cómo está el municipio De Internet? Bueno, estamos La tasa Se ha recuperado Algo Ha subido algo Pero en realidad Tenemos muy bajos Los índices Más o menos En lo que hace La tasa sobre inmuebles Cerca de un 38% Está al día Y en lo que hace La tasa de comercio Un 52% Está al día ¿Qué relevamiento Hay de comercio? Porque hay cerca Queja de comerciantes Por dos impuestos Que han No, el municipio No cobra impuestos Cobra tasa En primer lugar Y estamos haciendo Un relevamiento Justamente Estamos viendo Los parámetros Para ver Que ya que Tenemos una alta Tasa de morosidad Hubo la ex intendenta Ana María Habían 45 cargos políticos El ex intendente Fabián Martín Dejó 17 cargos políticos Y actualmente Tenemos 12 Digo Ya venía chica La planta política La hemos achicado Aún más Hemos agrupado Algunas direcciones Hemos hecho Algunos Este relevamiento Para tratar De achicar El gasto político Son tiempos difíciles Son tiempos complejos Y tratamos De utilizar los recursos Para volcarlo En más servicios En más obras Actualmente Tenemos 16 Frente de obra abiertos En lo que va del año Hemos inaugurado La plaza El barrio Sentinela Hemos inaugurado El portal De ingreso De calle ¿Sigue con ese ritmo Con esa impronta Que le puso Fabián Martín Que era plaza 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 Nosotros estamos trabajando En lo que hace Algunas plazas Sí Estamos trabajando En lo que hace Acordón Cuneta Vereda Y Banquina Que fue lo que yo decía En la campaña De las pequeñas obras barriales Que lo que quería Cada vecino Porque iluminación Está prácticamente 100% LED Sí Sí Un 85% Aproximadamente Nosotros El desafío Es obviamente Llegar a todos lados Con iluminación LED Pero además Estamos como dije Anteriormente Cumpliendo con las pequeñas Obras barriales Que son lo que el vecino Pide Lo que el vecino Quiere en la puerta De su casa De su villa De su lote Tan es así Le cuento una historia Fui el otro día A una reunión En el barrio Guasul Un barrio Que ustedes conocerán De muchos años Y yo En campaña Recordaba que los vecinos Me habían reclamado De las veredas Y fuimos a una reunión Con la unión vecinal Y me dijeron ¿Qué obra piensas hacer En el barrio? Y le digo Las veredas Pensando que los vecinos Iban a estar conformes Iban a estar de acuerdo Dicen ¿Por qué no? ¿Por qué no arreglar La plaza? La plaza que es grande Una plaza grande Tiene cerca de 500 metros Casi De cuadrados ¿No? Y la verdad que Me pidieron eso Bueno y estamos trabajando Ahí ¿A qué voy con esto? Que lo que tratamos Es estar cerca del vecino Para saber bien Cuál es la necesidad concreta Qué es lo que necesita Cada uno de los vecinos En cada uno de su lugar Y la mejor forma Es escuchándolos ¿No? Hay una versión Usted me lo podrá Desmentir o no Rivadavia tiene En su ámbito El viejo parque Sarmiento Donde está incluido Mal llamada Quebrada en sonda El viejo autódromo Copelo Esto se dejó utilizar Si no se mantiene Se va a echar a perder ¿Es cierto que usted Lo quiere recuperar Para manejo del municipio? Sería una Una Me gustaría Obviamente Trabajarlo Porque creo que Es un lugar Increíble Quienes les gusta El automovilismo Quienes no guste El automovilismo Creo que uno de los mejores Circuitos del país Por no decir el mejor Creo que hay que Hay que mejorarlo Que hay que Invertir Que hay que trabajar En conjunto Nosotros tenemos un proyecto Como le dije anteriormente Para mejorar Toda esa zona Que lo hemos estado hablando Con el ministro de turismo Cultura y deporte Guido Romero Y con el gobernador También lo hemos estado hablando Para mejorar Toda esa zona Que necesita Una inversión fuerte Para que vengan También ¿Por qué no tener Un lugar Para food truck Para dores Para que la gente Pueda ir a comer algo Para que la gente Pueda ir a tomar algo Y ese lugar Que es tan lindo Que es hermoso Que lo tenemos Los ribadaviense Hay que explotarlo El plan que usted Se fijó En campaña Obviamente Que no coincide Con la situación económica Pero ¿Cómo hace Para llevarlo adelante? ¿Cómo se está manejando Económicamente? Bueno Llevando una administración Austera Tratando de optimizar Los recursos Tratando de achicar El gasto político Y tratando de ir Administrando prioridades ¿No? Allí donde hace falta Donde hay una necesidad Tenemos que ir Viendo cómo Esa es una frase Muy peronista Bueno La frase Creo que la frase Hay que verla En cada momento Se tiene que ir adaptando A la necesidad De la gente Digo ¿No? Y en este sentido Nosotros Lo principal Es que Vamos viendo Qué necesita cada vecino En la puerta de su casa ¿Cómo está viendo La gestión Marcelo Riego? Muy bien La verdad que Creo que Un tema Que nos toca hoy Una situación compleja Una situación difícil Que hay que ser Medio piloto de tormenta ¿No? Para poder ir surfeando Pero creo que Se van acomodando Las cosas Que se va notando Una mejora En todos los ámbitos Y eso es importante Y a su compañero De equipo Con el cual Trabajó tanto tiempo Ahora a cargo De la vicegobernación ¿Siguen hablando? Sí, sí Con Fabián Con Marcelo ¿No se pelean? No, no Eso es malo No, no Para usted Para nosotros Sí, claro No, no Nosotros La verdad que Somos un equipo Con el gobernador Con el vicegobernador Con los intendentes Este Trabajamos en conjunto Siempre Estamos Aprendiendo También de la experiencia De cada uno de ellos Que ya les ha tocado Gobernar Sus departamentos En dos oportunidades Tengo un dato Que recibí De una encuestadora Le da muy bien En todos los ámbitos Pero falla En seguridad La seguridad En definitiva No es resorte Del municipio ¿Ha hecho alguna gestión Con las actuales autoridades Para mejorar eso? Estamos trabajando Tiene este dato ¿Tiene este dato? ¿Esta encuestadora? No, la verdad que no Ahora se lo paso Bueno, le agradezco Pero la verdad que Estamos trabajando Estuve en Buenos Aires Haciendo gestiones Estuve viendo el tema De la posibilidad De tener un centro De monitoreo En Rivadavia Para colaborar Con la seguridad Porque nos parece Que es un tema Importantísimo Hemos tenido Varias reuniones Ya con la gente De seguridad La Secretaría de seguridad Con la gente Digo Para ver De qué manera Poder ir mejorando Una de las formas Que nos pidieron Era haciendo despeje De luminaria Porque hay zonas Donde está muy oscuro Porque la copa De los árboles Por ahí está Para las luminarias Entonces nos pidieron Que hiciéramos El despeje de luminaria Levantar la copa De los árboles Se llama Poda de formación Sí, formación De especies Eso lo va a hacer Estamos haciéndolo Si no se desperdicia El trabajo Hoy arrancamos Hoy arrancamos Estuvimos en el barrio En el barrio CGT Rivadavia Estuvimos en el barrio Rivadavia Sur Estuvimos en la villa Posleman Y estuvimos en el barrio Atza 4 hoy Mañana nos toca Tengo un mensaje En los televidentes Mensaje 3264 444 8744 Buenas noches Paolo Para el intendente Y la pregunta Los contratados ¿También vamos a recibir El aumento de paritaria? Buenas noches Una pregunta para el intendente ¿Cuándo se realizará El pavimento De los pasajes Del barrio Foeba? Dos cosas La primera Hemos cumplido Con los aumentos Tanto contratados Como planta permanente Lo hemos venido dando En consonancia Con lo que ha venido Dando la provincia Y en segundo lugar El tema de pavimento Del barrio Foeba Es un compromiso Para con los vecinos Del barrio Foeba Con quienes Lo vienen pidiendo Ya hace algún tiempo Creo que una deuda Que tenemos con ellos Y he dicho Que el primer barrio Que vamos a pavimentar Va a ser el barrio Foeba Le iba a preguntar ¿Qué opina De la gestión De mi ley? Pero un dato Que yo recibí El mismo lunes Durante Hacíamos una recorrida Nosotros en las calles Yo recibí el dato Que la municipalidad Rivadavia A su cargo Tuvo el 92% De presentismo ¿Es correcto? Es así señor Y todos los servicios Se prestaron con normalidad Es decir Que no hubo prácticamente Acatamiento del paro Un 8% Más o menos Que no asistió Obviamente Porque no tenía movilidad Pero el resto Asistió Normalmente Y fue un día Laboral Como siempre ¿Cuál es la mirada Que usted tiene Sobre la gestión Mi ley Hasta el momento? Bueno Creo que la gente Está acompañando Las medidas Que son Que alguien Las tenía que tomar Son medidas Por ahí Un poco Duras Difíciles Pero Se van carrilando Se van viendo Vamos viendo Como el riego País baja Como Más inversores Quieren venir A invertir En nuestro país Como la seguridad Jurídica Va tomando forma ¿No? Así que me parece Que vamos por el camino Correcto Hay que tener Un poco De paciencia Para que Bueno Estas cuestiones Se puedan ir resolviendo Cuestiones que Hacía falta Resolverla De hace muchos años Y nadie Tomaba el toro Por las astas ¿No? Creo que Que está encaminada Que hay que Esperar un poquito La gente Veo que acompaña Esperemos que sigan Solucionándose las cosas Intendente Medudosquil Le agradezco la visita Gracias por estar acá Muchas gracias a ustedes Que tengan buenas noches Muy amable Muchas gracias Señores Señores Tenemos mensajes Mensajes del 264-444-8744 Las buenas noches No sé si le corresponde Pero le quiero preguntar En el club de la bebida No hay baños Voy a Ver a jugar a mi nieta Y no tenemos baños Debe ser La bebida Quiere saber si le corresponde El municipio o no Si es un club No El club le corresponde Pero ayuda Nosotros ayudamos Todas las instituciones Trabajamos en conjunto Estamos trabajando Permanentemente Con las fuerzas Vivas del departamento Con los centros jubilados Con los vecinales Con los clubes La idea es colaborar A aportar un pequeño Granito de arena Para todas esas instituciones Que hacen tanto Por los niños Por los jóvenes Y por los ríos de avión Le agradezco la visita Gracias Muy amable Gracias Marcela Gracias Jorge Señores Nos despedimos Nos vamos a reencontrar Mañana 7 de la mañana En el programa La Justa En la 91.9 En FMS Gracias por la oportunidad Hasta mañana La Justa Política Economía Actualidad Entrevistas Invitados La Justa Con Paulo Orlando Y Jorge Yañez La Justa